En México han sido presentadas reformas a las leyes de educación a nivel tanto federal como estatal para garantizar la menstruación digna. Sin embargo, esta propuesta solo ha sido aprobada en Michoacán. En este video te cuento de qué se trata y por qué es importante. Esto es una toalla menstrual. Y aunque debería ser un producto común y corriente, muchas mujeres o personas menstruantes siguen ocultando, por ejemplo, las toallas o los tampones o las copas menstruales cuando las tienen que utilizar. Además, en México hay niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes que no pueden comprar toallas ni tampones y mucho menos copas menstruales que son más caras que una toalla sanitaria. Y por esta razón, su derecho de acceso a la educación, su derecho de acceso a la salud, el número de oportunidades laborales que tienen y la equidad de género se ven afectadas. Y es precisamente en este contexto que surgen las iniciativas de menstruación digna. Tal vez has escuchado o visto en redes sociales la propuesta de menstruación digna en México. Pero ¿de qué se trata esta propuesta? ¿Qué es lo que busca exactamente? ¿Y qué avances se han hecho en México? La iniciativa de menstruación digna en México busca que las personas menstruantes tengan acceso gratuito a toallas, tampones y copas menstruales en las escuelas públicas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Esto para que las personas que menstruan puedan ejercer su derecho a la educación y también para garantizar la equidad de género. Para esto sería necesario reformar la ley de educación, ya sea a nivel federal o las leyes de educación estatales. Hasta este momento, el Congreso de Michoacán es el único en todo el país que ha aprobado esta propuesta. Ni siquiera la Cámara de Diputados o el Senado de la República lo han hecho. Además, hay organizaciones y colectivos, como el colectivo Menstruación Digna en México, que también apoyan esta propuesta. Este colectivo, por ejemplo, busca que los productos de gestión menstrual sean gratuitos, también que no tengan IVA, el impuesto al valor agregado, y que el gobierno genere datos al respecto. Porque, por inverosímil que parezca, en este momento, ni el gobierno de México ni institutos, como por ejemplo el INEGI, generan estos datos. Estos datos son necesarios para saber qué está pasando en el país con las personas que menstruan y cómo la mala gestión de la menstruación está afectando tanto el derecho a la educación de las niñas, adolescentes y mujeres y también otros ámbitos de su vida. Pero regresemos un poco para entender qué es la menstruación digna y por qué es importante. Ok, lo primero que tenemos que hacer en este punto es definir el concepto de pobreza menstrual. Este concepto se refiere a la falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre higiene menstrual, inodoros, instalaciones para lavado de manos y gestión de residuos que repercute en la educación y en la economía de las niñas. Esto de acuerdo con las legisladoras que impulsan la reforma a la Ley General de Educación para incluir esta iniciativa en materia de gestión menstrual. Esta es la iniciativa que está presentada a nivel federal. Y las legisladoras que presentaron esta iniciativa a nivel federal también hicieron un cálculo de cuánto tendría que gastar una persona menstruante durante toda su vida, suponiendo que su menstruación iniciara a los 13 años y la menopausia iniciara a los 50. Es decir, de los 13 a los 50 tendría que gastar en productos de gestión menstrual como toallas, tampones y copas menstruales. Antes de continuar, es muy importante decir que la decisión de utilizar toallas, tampones o copa menstrual es de cada persona. No hay un producto mejor ni peor que el otro. Cada persona que está menstruando decide cuál de estos productos utilizar de acuerdo con lo que sea mejor para ella, lo que la haga sentir más cómoda. Entonces aquí el debate no es si vamos a usar uno de estos tres productos, sino que la mayoría de las personas en México que están menstruando tengan acceso a estos productos de manera gratuita. ¿Y por qué? O sea, ¿realmente esto supone un gasto exorbitante en la vida de las personas que tienen que utilizar estos productos? Bueno, pues de acuerdo con esta iniciativa de reforma, el cálculo que hacen las legisladoras es el siguiente. Una persona que inicia su menstruación a los 13 años e inicia la menopausia a los 50, gastaría alrededor de 26 mil pesos en toallas sanitarias en este lapso, o 30 mil pesos en tampones, o 2 mil 800 pesos en copas menstruales. Este es un cálculo aproximado. Por supuesto que depende del precio que tengan estos productos en el lugar en donde vive la persona y de muchos otros factores. Pero en promedio, este es el monto que gastaría una persona en estas circunstancias entre los 13 y los 50 años. ¿Pero por qué esto es un problema? Bueno, para una persona de nivel socioeconómico medio o alto, tal vez este gasto no suponga un sacrificio y no sea ningún problema. Pero para personas de escasos recursos, gastar este dinero mes con mes sí supone un problema. Y de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU, la dificultad para acceder a los productos de gestión menstrual puede provocar que las niñas o las personas que están menstruando no asistan a la escuela, que decidan quedarse en casa mientras están menstruando y después retomar sus actividades escolares. Esto, por supuesto, pone en desventaja a las niñas en comparación con los niños, porque si los niños no menstruan y no tienen esta complicación, pues ellos sí podrán seguir recibiendo la educación que están recibiendo y no tendrán que decidir quedarse en su casa porque están menstruando. Además, en esta propuesta de reforma, también se habla sobre la concepción que hay sobre la menstruación en la sociedad, la forma de enseñar este tema en las escuelas y lo que provoca esto en la vida de las personas que menstruan. De acuerdo con esta iniciativa, la incorrecta comprensión del periodo menstrual unida a la pobreza resulta en malas prácticas de higiene, infecciones vaginales y falta de espacios adecuados para una gestión saludable. Es decir, si seguimos viendo a la menstruación como un tema tabú, del que no podemos hablar, como algo que es malo y que es sucio, pues entonces, ¿cómo podemos esperar que haya espacios adecuados para las niñas en las escuelas de cualquier nivel? ¿Cómo podemos esperar que las personas de cualquier edad entiendan que este es un proceso natural y un proceso por el que todas las personas menstruantes pasan y no lo sigan viendo como algo malo? Si seguimos teniendo pena de menstruar, ¿cómo podemos evitar infecciones vaginales? Si esto se sigue viendo como algo incorrecto, nunca vamos a poder hablar de la manera correcta sobre esto y las niñas o las personas menstruantes difícilmente van a aprender a gestionar de una manera correcta su menstruación. Y como dice esta propuesta de reforma, pues esto puede llevar hasta infecciones vaginales o repercusiones en la salud mucho peores. Entonces, además de que esta reforma de ley sí propone el acceso gratuito a toallas, tampones y copas menstruales, también propone un cambio en la manera en la que se explica este tema en las escuelas. Ahora que sabemos de qué se trata la iniciativa de menstruación digna, vamos a ver en qué estados se ha aprobado esto y cuál es el estatus de esta iniciativa en otras entidades y a nivel federal. Como les dije al principio de este video, Michoacán es el único estado que ha aprobado la iniciativa de menstruación digna. Esta fue aprobada el 2 de marzo de 2021, es decir, hace casi dos meses, en el Congreso Estatal. Y lo que implica esta reforma en Michoacán es que las autoridades de salud en este estado deben fomentar la educación menstrual y también garantizar que todas las personas menstruantes en escuelas públicas tengan acceso gratuito a toallas, tampones y copas menstruales. Ahora, a nivel federal, el 21 de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó una reforma que proponía quitarle el IVA, el impuesto al valor agregado, a los productos de higiene menstrual o de gestión menstrual. Esta iniciativa argumentaba que la menstruación no es opcional y que el impuesto en estos productos es discriminatorio. Pero los diputados pues decidieron que esto no tenía sustento y decidieron que el IVA a estos productos se iba a quedar. Y el 28 de abril de 2021, lo que sí aprobó la Cámara de Diputados Federal fue la iniciativa de menstruación digna que establece, al igual que la aprobada en Michoacán, impulsar la educación menstrual y también que las niñas, mujeres y personas menstruantes en escuelas públicas, tengan acceso gratuito a estos productos, que ya he repetido muchas veces, a toallas, tampones y copas menstruales. Esta iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados todavía no es una ley. La iniciativa pasó al Senado de la República en donde tiene que ser discutida y votada. Una vez que el Senado la apruebe, si es que la aprueba, esto pasaría al presidente para su eventual promulgación. Entonces, aunque sí, la Cámara de Diputados ya aprobó la iniciativa de menstruación digna, esto todavía no es una ley. Todavía queda bastante para que esto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y con esto entre en vigor como una ley. En otros estados también han sido presentadas iniciativas de este tipo. Por ejemplo, en Veracruz fue presentada la iniciativa de menstruación digna el 11 de marzo pasado, pero todavía está siendo discutida. En el Estado de México, una iniciativa similar fue presentada el 17 de marzo pasado y también está en discusión. El Congreso de la Ciudad de México también recibió una iniciativa similar el 22 de octubre de 2020 que propone que la Secretaría de Salud Capitalina regale estos productos a cualquier persona que los necesite. Sin embargo, esta tampoco ha sido aprobada. Lo que sí fue aprobado en el Congreso de la Ciudad de México fue que las mujeres privadas de su libertad tengan acceso a estos productos de manera gratuita. Esto fue aprobado en el Congreso Capitalino el 29 de abril pasado. Y eso es todo por este video. Esto es lo que se ha aprobado a nivel estatal y federal sobre las iniciativas de menstruación digna. ¿Qué te pareció? ¿Ya conocías esta iniciativa? Y si no la conocías, pues ¿qué piensas sobre ella? ¿Te parece que es importante o no? Por favor, déjanos todos tus comentarios aquí abajo porque nos gusta mucho saber qué es lo que piensas. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. El impuesto del valor... ...forma que... ...la iniciativa... ...